Selena, la reina del pueblo, permanece en el recuerdo de todos y a través de sus grandes éxitos, continúa tocando los corazones de miles de fanáticos. Hoy por hoy, es una leyenda. Con solo nueve años, Selena inicia un récord pequeños escenarios en compañía de su banda Selena y los Dinos. El talento y dedicación los llevó a cosechar éxito tras éxito, hasta recibir el aplauso de más de 50.000 personas en un mismo lugar. Hoy, Galavisión recuerda sus éxitos musicales desde 1992 hasta 1995, en un homenaje a Selena. ¡Selena! ¡La mafia y Selena! En su corta carrera, Selena cosechó innumerables triunfos. En 1993, ganó el prestigioso premio Lo Nuestro a la música latina, como la mejor artista femenina y mejor álbum del año. Ese mismo año, ganó el Grammy al Mejor Álbum Musical Mexicano-Americano. En 1994, Selena logró sus mayores éxitos, tales como Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom y No Me Queda Más, que sobrepasaron las 500.000 copias vendidas. Todos estos éxitos y el cariño del público la hicieron la reina del Tex-Mex. Es una canción que tiene un mensaje muy fuerte, que las cosas me tierras no importan, lo que cuentas el amor por adentro. Eso va a durar por el resto de tu vida si es un amor verdadero. Yo pensé que yo iba a ser una diseñadora de ropa y pues me sonido así, pero estoy haciendo algo aparte de la música, que es, me encanta, me encanta la ropa. Yo creo que cualquier mujer le gusta la ropa. Su belleza, humildad y su gran dedicación a la música hicieron que Selena se convirtiera en un orgullo hispano. El amor es algo muy especial y pues el dinero viene y baja. Miles visitan su ciudad natal en busca de algún recuerdo de la gran reina del Tex-Mex. Selena sigue viviendo en todos nosotros.